en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos puesto número 8 para el padre de las matemáticas pitágora de samos el teorema de pitágoras pero no solamente nos ha llegado en lo que refiere al pensamiento lógico y abstracto su saber sino que ha aportado también en el orden de la música de la astronomía de la filosofía porque estamos hablando del ranking de los 15 más importantes del pensamiento griego esta gente pensaba de todo entender de todo y lo hacían bien porque además pitágoras que vos siempre lo relacionás con las matemáticas también también reflexionaba sobre lo justo sobre lo ético sobre la moral qué lindo qué lindo yo la verdad que me entusiasmaba mientras me interiorizaba y me interiorizaba acerca del pensamiento de pitágoras y además me enteraba que era mucho más que el tema que estudiamos en matemáticas hasta que llegué a una frase saben que aquí estamos en filo tips traemos pensamientos que además puedan ayudarnos a mejorar nuestra vida y es increíble el golpe así como en el medio el pecho que me causó que me causó leer uno de los aportes de los pilo tips de pitágoras te lo voy a leer es duro no la verdad que lo quiero decir textual porque fue fuerte para mí fue fuerte decía pitágoras escucha y serás sabio el comienzo de la sabiduría el comienzo de la sabiduría es el silencio estoy para atrás con el tenita este o sea después recordaba que tenemos una sola boca y dos oídos para escuchar más de lo que decimos no lo dijo pitágoras pero lo enganchaba yo con la frase escucha y será sabio el comienzo de la sabiduría es el silencio como dice la canción la lechuza la lechuza hace hace será por eso lo de la lechuza y la sabiduría no sé ya en el jardín me lo repetían y ahora lo leo de pitágoras escuchar más de lo que se dice me lo voy a anotar esta la voy a poner en la heladera cartelito cartelito en la heladera todos los días me lo voy a poner en la heladera cartelito en la heladera cartelito en la heladera cartelito y así que es la 64a great que se dice y esto lo creo que lo voy a poner en la heladera cartelito en la heladera cartelito Gracias.